2, 3, 9, 8, 15 0 a 0 por ahora penales, 15 del segundo tiempo levanta la pelota da Silveira arriba con golpe de cabeza rechazaba, sacaba del fondo Heredia toma Ramos, vértice del área juega atrás para Méndez, Méndez encontró el espacio metió ahí la pelota para que la domine Álvarez Guala, Sestia Ramos, centro para la pesa del Toto Núñez, sacaron el disparo ¡Gol! ¡Milanza! ¡Gol! Pedro Milán, mira vos el lateral derecho titular de Peñarol ese puesto tan complicado de Peñarol esa titularidad que nunca terminan de aprovechar vosotros Milán en menos de un partido le alcanza para su bautismo con la camiseta de Peñarol en la red adversaria le entró como venía después del rebote castigo de zurda la metió contra el palo y Peñarol pasa a ganar el partido y está bien la tomó de aire Milán por el primero Peñarol uno plaza colonia cero en aurinegro da un paso adelante buscando semifinales de la Copa que lindo que el boteja haga este gol con ese rebate de zurda desde el borde del área un futbolista que ya desde el partido anterior que jugó mostró que tiene condiciones para quedarse que no es puesto de titular por el rendimiento de los otros hombres que han jugado en esa posición allí el tiro se metió abajo sobre el palante derecho del arco de guirín Peñarol era el único que quería ganar lo consigue merecidamente a través de su lateral derecho promisorio el fútbol no tiene misterios hay que ensayar el remate de media de larga distancia es lo que hizo Pedrito Milán desde la frontal al borde de su área mayor pasó a ganar Peñarol este es Pedro Pedro pica piedra rompió la roca Peñarol está arriba no cero es otro corazón de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay respira Cristal estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470 con un equipo de otro Planeta relata el relator de Qatar 2022 Marcilo Chilo Sanzo prepara para